Canta, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza, en tu reina celestial, en el padre de tu reador. Y a mi madre me canta, hoy te tengo un amor, en los villas palomas de alcanza. Esta linda viña santa, tu suceso me alabar, en tu reina santas alcanza, hoy te vengo a saludar, en tu siente modo en alma, por hacerse ya esta mancha, como todo que dice mi alma, buenos días paloma blanca. La linda es para la mañana, el aroma de las flores, en tus mentes, en tus olores, antes de descubrir el alma, y te echo como tu palma, gracias a ti la madre mía, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Una soda si le voy a pedir el reprise. Una soda si le voy a pedir por la cafeína. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 María Inmaculada, a la anciana de agua viva, tú eres mi esperanza, la mujer es el pueblo que te canta. María Inmaculada, a la anciana de agua viva, tú eres mi esperanza, la mujer es el pueblo que te canta. María Inmaculada, a la anciana de agua viva, tú eres mi esperanza, la mujer es el pueblo que te canta. María Inmaculada, a la anciana de agua viva, tú eres mi esperanza, la mujer es el pueblo que te canta. María Inmaculada, a la anciana de agua viva, tú eres mi esperanza, la mujer es el pueblo que te canta. María Inmaculada, a la anciana de agua viva, tú eres mi esperanza, la mujer es el pueblo que te canta. Podría rezar Madre nuestro que estás en el cielo Un rosario que vengo a cantar Milagroso Señor que es mi ciudad Toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres No abandones mis hijos Señor Milagroso Señor que es mi ciudad Por lo que da regla bendición Toma en cuenta que traigo venimos Te darás con todo perdón Milagroso Señor que es mi ciudad Por lo que da regla bendición ¡Gracias! 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 Una noche soñé y caminaba con el Señor En el sueño yo vi las escenas de mi vida Habían dos gritos de huellas en la arena Una era mía y la otra del Señor Al aparecer la escena final Y que en los momentos más difíciles había Una sola huella que le dije a mi Señor ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? Hijo, yo te amo Y jamás he dejado solo Recuérdalo En los momentos de prueba Entonces era yo quien te cargó Entonces era yo quien te cargó ¡Gracias! 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 Gracias.